Hola, muy buenos días. Hoy es primero de junio de 2020. El país comienza en una gran parte de su territorio con la cuarentena dinámica. Creo que es un momento oportuno para hacer dos reflexiones de carácter económico. El gobierno de la presidenta Áñez prometió una disponibilidad de 1.500 millones de bolivianos para medianos y pequeños empresarios que pudieran resolver los problemas dramáticos que tienen por la detención de la actividad económica. La realidad objetiva. Ese dinero no está llegando. Prácticamente no se ha desembolsado en ningún caso o en poquísimos casos. El gobierno tiene que dar respuestas claras. Tiene que dar un respaldo que permita que esos créditos salgan rápidamente, sin burocracia y con eficiencia. Lo contrario es promesas, promesas y promesas que no se cumplen. Lo segundo, tanto o más importante, los municipios del país han sufrido dos golpes dramáticos. Uno, la caída del IDH y dos, la caída de la coparticipación porque no han podido recaudar impuestos, no tienen liquidez, no pueden pagar salarios, no pueden estar preparados para la lucha contra el coronavirus, no lo han estado. El gobierno tiene la obligación de dar una respuesta. No se trata de te doy la responsabilidad, pero no los fondos. Los municipios atravesan una situación dramática y el gobierno tiene la obligación de responder dándoles un respaldo material, objetivo y rápido.